¿Qué vas a hacer esta tarde? No sé. Creo que voy a asustarme pronto y a leer. ¿Y tú? ¿Vas a quedar con Diego? Creo que sí. Voy a llamarlo después. Tengo ganas de ir de excursión al bosque de Chapultepec. ¡Qué bien! ¿Quieres venir? Es que estoy un poco cansada. Bien, otra pregunta. ¿Qué te gusta más, perros o gatos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A mí me gustan perros. ¿Por qué? ¿Por qué perros son fieles a sus dueños? Felipe y yo, nosotros tocamos el violín. ¿Y vosotras? ¿Vosotras tocáis el violín? Sí. Ah, sí. Nosotras tocamos el violín, ¿verdad? ¿Cómo lo digo completo? Sí. Con el acento a la E. ¿Y mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Yo voy a estudiar. Muy bien. Mañana vas a estudiar. ¿Qué vas a hacer esta tarde? No sé. Creo que voy a acostarme pronto a leer. ¿Y tú? ¿Vas a quedar con Diego? Creo que sí. Oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? No sé. Creo que voy a acostarme pronto a leer. ¿Y tú? ¿Vas a quedar con Diego? Creo que sí. Voy a amarlo después. Tengo ganas de ir de excursión al bosque de Chapultepec. Tengo ganas de ir de excursión al bosque de Chapultepec.